Vamos a este enfrentamiento de Grand Finals Teniendo a Mane en Losers Con Héctor usando a Bayoneta Y en este momento parece ser que por el momento la ventaja la tiene Mane Pero Héctor no ha dejado que Mane pueda tocar el suelo en un buen rato Así es que esto ya se emparejó Y el backer que se lleva a Lesoka a pesar de estar en medio del stage Creo que hubo una situación con DI a favor de esa trayectoria Muy bien y el down air se lleva a Lesoka ahora de Mane Héctor regresa al juego sin problemas Bien Buen Side B, excelente air dodge por parte de Mane para evitar los combos Side B, justo a tiempo el air dodge para evitar el down take Muy bien aprovechado de ese landing lag Fed forward air, forward tie B, tie B Este, el backer Muy bien por parte de Mane cayendo justo sin landing lag Un poco limpia de esa situación Y Héctor toma este primer juego a su favor Recordemos que estamos en la Grand Final Y que Héctor se encuentra en el lado de Raiders Bueno yo escuché que van a la Final Destination Y no sé que la decide cambiar a Fox 3, 2, 1, GO Bueno Héctor decide cambiar a Fox Un cambio inesperado Pero por algo lo hizo Algo vio en el matchup que posiblemente quiere aprovechar adecuadamente ¡Hola Sato! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Sí! 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 ¡Ya comí! ¡Sí! ¡Ya tomé algo! ¿No te preocupes? Bueno, muchas gracias por preocuparte Excelente NER Aprovechando Aprovechando justo donde cayó la Illusion de Fox Uy, uy, uy Complicada esa situación Parece ser que Mane estaba pensando en ir por la leche Pero Héctor los sorprendió Sin tomarlo Mane tiene bastante porcentaje Que podría terminar con un up smash No sé por qué no terminó con un up smash Oh, 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 oh Forward throw Ya tiene demasiado Mane Un backer Un up smash Un up tilt Un upper Ya podrían tomarle stock en este momento Mane hizo 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 muy bien al buscar ese tech chase Tristemente El timing no fue el adecuado El fair Buena jugada por parte de Héctor Cambiando un poquito Como mixeando la forma en la que llega la plataforma Y todavía entiendo el stylish con el backer Jugglings Demasiado fuertes por parte de Héctor Demasiado fuertes por parte de Héctor Ah, lo siento Muchas gracias por esa observación Ya quedó listo Héctor ya no tiene el logo de SC Ahora Héctor tiene dos juegos a favor Escuché que banean Final Destination Y Héctor decide cambiar de nuevo ¿Verdad? 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 Bueno Héctor creo que se está preparando para ir Iron Man Él está aventando todo el roster Vamos para allá Interesante la forma que se mueve alrededor de Ike Para tratar de conseguir un opening Y landeando justo con los golpes Haciendo un mix entre el Ending Lag y el Shield Stone Que generan los golpes Y a pesar de que el Shield Stone no sea tan fuerte en Smash 4 Sigue siendo una herramienta Utilizable de alguna forma Lo bueno que ese escudo ya va a ser terriblemente nerfeado Lo odio tanto Y espero que el meta defensivo muera Porque es demasiado a veces aburrido Pero bueno, ya veremos como evoluciona este Super Smash Bros. Ultimate Que personalmente me tiene bastante, bastante emocionado Uy, cerca de conectar ese Fer Pero Mane respondió muy bien con ese este... Air Dodge Uy, casi se nos va Y el DI y el Hardball Shifting con el Jump Hace que regresen, pero Mane lo espero adecuadamente Con ese Optin justo en el Neutral Get Up Ahora si se nos va Creo que el Down Smash fue un poquito arriesgado Vamos a ver un poco de Neutral Esos Japs Aprovechando que tuvo un poco de Lanting Lag Y no supo exactamente como reaccionar Le conecta a un Grab Otro Grab que estuvo cerca Fue muy inteligente por parte de Mane Utilizar ese OP Smash T Simplemente no lo cargó adecuadamente Para que saliera justo cuando se levanta Mario A Opter... Op, 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 Op Y aprovechando el Landing Otro Fer de nuevo Peligroso para... Ya no tenia salto Bueno Fue un poco extraño como esta situación se dio Pero ahora... Mane tiene un juego a favor Para que no se me pierde ... Cabele ¡Suscríbete! ¡Fumbre! Y ese hombre decide cambiar de nuevo de personaje Muy buenos jabs El Bouncing Fish que conecta Power Throw Bouncing Fish Backer Power Throw Bouncing Fish de nuevo 59 de daño Contra 15 Needles Y el Bouncing Fish conectando En la tech situation Tristemente Manny no alcanzó a teckear Que complicada la situación Muy buen fair Evitando el dash attack De Ike Uy cerca Up throw a upper Es que acaso eso fue true O intentó tirar un side B Posiblemente un side B Buen fair Up throw a fair que no alcanza a conectar FWT creo que Manny se había quedado sin salto en esa situación Needles Fair Mento FWT Fair 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 de nuevo Bouncing Fish Que se nos fue Y así es como Héctor reclama este torneo como suyo Aventándose medio roster ahí Muchas felicidades para él Estuvo muy chido Que no la No Incluso No 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 Pro